Me pongo hoy el traje negro, me visto de luto para conducir este programa, porque algo de gratitud tenemos que tener y porque además sé que el hecho de que yo me vista de negro pone más rojos a los rojos y eso nomás es suficiente. Hoy hemos decidido abrir el programa extendiendo nuestras condolencias, nuestro sincero pésame, no solamente a la familia y a los correligionarios de Alberto Fujimori. Presidente del Perú entre los años 1990 y 2000, sino también extendiendo esa condolencia a miles de peruanos que hasta el día de hoy continúan agradecidos, continúan siguiendo a lo que ellos consideran ha sido el legado del chino. Es en solidaridad con estos millones de peruanos que esta noche yo he decidido vestir de negro, no precisamente porque sea como algunos dicen un fujimorista, creo que no hace falta abundar en ese tema. Pero si nos ponemos a comparar y pensamos algunas de las situaciones que los peruanos vivimos durante el decenio de Fujimori, creo que podríamos entender cómo existió un antes y un después del gobierno de Fujimori. Imaginemos, por ejemplo, una crisis de los rehenes en la residencia del embajador de Japón, una residencia tomada por los terroristas del MRTA y que la presidenta es Dina Boluarte. ¿Qué hubiera ocurrido? Probablemente hubieran muerto todos los rehenes, probablemente Serpa hubiera sido rescatado en el cofre y llevado hasta la frontera y hasta La Habana no paraban. Estoy siendo generoso. ¿Qué hubiera pasado con un combate contra Sendero Luminoso a cargo del presidente Zagasti y su ministro del Interior, el señor Élice? Hubieran mandado a la policía a combatir al terror con balas de fogueo, con varitas de hule, con escudos de plástico probablemente. El economista de Stanford, Alejandro Toledo, hubiera podido sacarnos de la hiperinflación con todos sus conocimientos de la economía, como lo hizo, nos guste o no, el gobierno de Alberto Fujimori. No, claro que no, Toledo estaba demasiado intoxicado para hacerlo. ¿Alguien podría imaginar la imagen de Pedro Castillo a la cabeza de los gigantes del Cenepa avanzando por la selva con el lodo hasta las rodillas en pos de la Cueda de los Tayos y de Tigüinza y luego firmando la paz con Ecuador? ¿Ustedes imaginan a Castillo en ese rol? Bueno, eso lo hizo el chino, nos guste o no. Bueno, es rigurosamente cierto que el Fujimorismo se convirtió en otra cosa, se convirtió en un monstruo de dos cabezas que hasta el día de hoy conocemos como el Fujimontesinismo. Es verdad, es comprobable, hay videos, que Fujimori se mudó con su familia al Pentagonito, donde se pasaba las horas, las noches y los días decidiendo el destino de los peruanos con su inseparable asesor Bladimiro Montesinos. Un individuo con una inteligencia superior, demoníaca por cierto, siniestra, pero superior. ¿Hubieran preferido ustedes que en vez de Fujimori fuera Martín Vizcarra, que durante los días y las noches estuviera asesorado, por ejemplo, por Richard Swing, decidiendo la suerte de los peruanos? ¿Hubieran preferido eso? Vamos a ponernos a comparar. Yo creo que no. En encerronas con Richard Swing, o sin ir muy lejos, con su otro asesor Chivolín, que debe ser en este momento la persona más feliz de que esta triste noticia lo haya sacado temporalmente de las primeras planas. Pero puesto a escoger, entre todos los arriba mencionados, Boluarte, Vizcarra, Zagasti, Castillo, Toledo, ¿a quién prefieren ustedes? Hay que juzgar a Alberto Fujimori, el presidente que hoy nos ha dejado, en el balance con todos los demás, con todos los presidentes que siguieron. Y decidir si era realmente el hombre que el Perú necesitaba en ese momento. El veredicto solamente lo dará el implacable juicio de la historia. Esta noche vamos a intentar una cobertura completa de todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la tarde. Comenzando por el anuncio que, luego de un gazapo del abogado Elio Riera, que trató de atribuirse la representación de la familia con un tuit apresurado, finalmente Keiko Fujimori, a las 6 y 26 de la tarde, anuncia de esta manera la muerte de su padre. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Zachi y Kenji Fujimori. Muy bien, ese fue el anuncio oficial. Como decimos, el abogado se apresuró un poco a tratar de tener la primicia, pero fue rápidamente borrado ese primer anuncio. Vamos a ir con unas imágenes de... Alberto Fujimori, como bien lo recordó, tuvo una última vista, digamos, ¿no? Captado por sus simpatizantes, que siempre lo grababan, agarraban el celular y demás. Esta es la última imagen que se tiene de Alberto Fujimori en vida. Salía de la clínica Benavides, esto en Miraflores, de la clínica Delgado, perdón. Y estaba allí saludado por la gente, por los Fujimoristas, que siempre estaban cerca. Se tomaban fotos, él está allí, ahí está Keiko Fujimori también, acompañando al padre. Se le acerca, miren su rostro. Esta es la última imagen que se tiene de Alberto Fujimori. Y es ayudado en esta silla de ruedas. Pero miren ustedes, se la agarra y sube al auto, sol. Entonces, sube allí y ahí hay un mensaje que se escucha a bendiciones. Ahí está Keiko Fujimori. Ahora vamos a escuchar el lamentable de este momento. Vamos, tía, corre. Se le acerca, miren su rostro. Bendiciones, que se recupere. Bien, es lo último que le decía, ¿no? Bendiciones, que se recupere. Keiko acomodaba la silla allá y allí se iba Alberto Fujimori junto a su hija. Hace algunas semanas Keiko Fujimori estuvo aquí anunciando algo que lucía imposible y sin duda lo fue. Anunciando la candidatura a la presidencia de Alberto Fujimori. Vamos a recordar ese momento que generó titulares y generó, por supuesto, enorme polémica. Esto ocurrió el 11 de julio de este año. Adelante. Lo noté tan contento de recibir tantas muestras de cariño, ¿no? Evidentemente estaba feliz. Sobre todo después de 16 años de haber estado privado de su libertad. Bueno, pasó eso y semanas después dio una entrevista. Esa noche tuvimos una conversación larga, directa. Yo quiero saber qué cosa quieres, ¿no? Porque eso significan riesgos, riesgos ya legales, son implicancias políticas, tu salud todavía está muy frágil. Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política. Yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía, sí pues, o sea, él va a ser política hasta el último día de su vida. Entonces lo primero que le dije, papá, yo quisiera que toda esta conversación que estamos teniendo, mis hermanos sean conscientes también. Porque yo no quiero asumir una responsabilidad ni que ellos vayan a pensar que yo te estoy motivando. Esto es una decisión tuya, individual, en la que yo me siento orgulloso, orgullosa. Entonces le dije, mira papá, si tú realmente deseas eso, yo lo voy a comunicar al partido y yo te voy a apoyar. Entonces me miró y me dijo, ¿estás segura? Sí, le digo, porque si es que esa es tu voluntad y ese es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo. Lo único es que sí tenemos que tener, por supuesto, vivimos juntos, una comunicación mucho más fluida. Se mató de risa mi hijo, por supuesto. Él vive en el cuarto de mi mamá y yo he pasado a la habitación de arriba, a la habitación de invitados. ¿Va a resistir una campaña? Porque no te tengo que contar lo que es una campaña. Sí, yo creo que mi padre tiene varias, digamos, pruebas en el camino. Y la primera y la más importante, sin duda, es su salud. Pero yo parto de una premisa, porque a mí se me ha criticado muchísimo de que Sequeiko no puede ser candidata. No, perdón, yo sí puedo ser candidata. Y yo creo que lo que debemos defender es eso, ¿no? El derecho a que Alberto Fujimori participe. Ya si los votantes no quieran votar por él, bueno, pero que tengan la posibilidad de elegir, si es que así lo creen conveniente, a Alberto Fujimori, si es que finalmente es él el candidato. Yo parto de esa razonabilidad. Esta sí es una pregunta legal. ¿La ley permite que en una plancha presidencial vayan dos familiares directos? ¿Lo has chequeado? La ley lo permite, pero yo no me inclino por una fórmula de esa naturaleza. Ah, o sea que si Alberto Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha. No. Muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que yo, digamos, dejaría que sea mi padre el que sea el líder de esa plancha presidencial. Correcto, pero con todo respeto y cariño, podría ocurrir que tu padre no pueda cumplir con los cinco años de gobierno. Sí. Entonces tendrá una fórmula presidencial que con mucha experiencia lo acompañe. Yo le deseo a mi padre salud y larga vida. Y si es que él candidatea y es elegido, que culmine su mandato. Sin embargo, también soy consciente que la fórmula que lo acompañe, yo no voy a estar integrándola. Me he quedado atónito. Estaba seguro que la idea era que fueran ambos. He escuchado esa posibilidad, pero no. Yo creo que si mi padre es finalmente el elegido, yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Y yo lo apoyaré desde otros instantes. Estos estudios, Ántero Flores Araos y Jorge del Castillo. Buenas noches. Bienvenidos a otro programa. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Quiero primero hacer una atingencia. Los dos caballeros que me acompañan han sido opositores férreos del gobierno de Alberto Fujimori. Han salido a marchar contra Alberto Fujimori cuando su gobierno se convirtió en una dictadura. Sin embargo, creo que es oportuno escuchar sus opiniones porque lo lógico y lo más fácil hubiera sido que el set se llenara de fujimoristas. Creo que tanto Jorge como Ántero son insospechables de fujimorismo y por eso me interesa sobremanera su opinión. Vayamos en orden de edad, Ántero. ¿Qué significa Alberto Fujimori para el Perú y de qué manera su muerte cambia el juego o el tablero del ajedrez político en nuestro país? Mira, Fujimori entró democráticamente en el 90, hay que recordarlo. Pero el 5 de abril del 92 dio el autogolpe, del cual muchas personas se olvidan. Pero es historia y está registrado. Y lo que dijo como pretextos para el autogolpe es que el Congreso era corrupto y no tenía el Congreso de iniciativa de gasto, ni tenía forma, no era parte de gobierno. Congreso al que tú pertenecías, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y Jorge también? También. Sí, claro. Lo segundo, que el Congreso no le facilitaba las cosas cuando le dio facultades delegadas para casi todo, incluso para lo del terrorismo. También le autorizó todos los viajes, le autorizó los presupuestos que presentó. Entonces no era un Congreso que le pusiera trabas, todo lo contrario. El pretexto entonces fue falaz. Falaz. Y llegó el 5 de abril famoso y el pueblo estaba con él. Ochenta y tantos por ciento de la población aplaudió el golpe. Como Vizcarra, ¿no? Así es. Con lo cual, para recuperar presencia, hubo que aceptarse esta propuesta que se hizo a través de la OEA el 18 de mayo del 92 en Bahamas para hacer el Congreso constituyente democrático, entre comillas. Pero que en él, los que participamos, pudimos presentar propuestas, se pudo debatir y realmente, gracias a Carlos Torres y Torres Lara, no fue una cosa de imposición. Se lograron muchas cosas, sobre todo el capítulo económico. Bien, tú has mencionado el 5 de abril y creo que Jorge es un testimonio de excepción. Yo recuerdo, trabajaba en la revista Caretas y recuerdo a los soldados entrando a la redacción, tomando la revista y echándonos a los periodistas a la calle porque se acababa la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país. Pero lo que tú viviste fue muchísimo peor. Recuérdale a la gente ese 5 de abril de 1992. Antes de expresar eso, quiero sinceramente señalar mis condolencias a la familia Fujimori y dejar constancia que, efectivamente, en defensa de la democracia, yo he combatido al Fujimorismo dictatorial. También he sufrido sus consecuencias, por supuesto. Pero he aceptado al Fujimorismo democrático y espero que así se mantenga siempre porque son etapas y uno tiene que aprender en la política que las cosas cambian, Beto. A veces cambian. Y yo aprendí de Víctor Raúl y de los viejos apristas una cuestión que es muy importante. Mira, no tenemos memoria para agravios. Y del enemigo caído, ni una palabra fuera de lugar. Eso dijo Víctor Raúl, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente, la jornada del 5 de abril de 1992 fue una cosa durísima. Para mí, durísima. Tú fuiste secuestrado, literalmente. Sí, por suerte que sí. Me llevaron a un cuartel, pero prefiero esta noche, si me dispensas ese tema, dejarlo de lado y habrá oportunidad de comentarlo. Porque lo que el Perú necesita, y a veces hechos tan fuertes, que están cerrando una etapa, ¿no? Con la muerte del ingeniero Fujimori. El Perú empezó en el 90, mira todos los años que han pasado, que su presencia ha sido de una forma dominante, ¿no? En cierta manera siempre presente. Como el APRA también siempre presente, por supuesto. Entonces, se forjaron antis, también muy fuertes en el país, como había contra el APRA, contra el Fujimorismo. Y creo que el Perú está sufriendo las consecuencias de esos antis. O sea, toda esta dispersión, atomización, la incursión de aventureros improvisados, es la consecuencia de esa falta de preparación y capacitación. Es increíble, pero le estamos pagando esa cuenta. Y hay algo que yo quisiera subrayar a propósito de lo que dices, de que no es el momento de recordar rencores. Las redes sociales, tan democráticas ellas, han hecho posible que salga gente a celebrar la muerte de Alberto Fujimori, incluso antes que se produzca. Desde las 2, 3 de la tarde que empezaron los rumores, las redes sociales se han llenado de bromas, de memes, de burlas, de la tristeza y la tragedia de una familia. O sea, hemos llegado a un nivel de canibalismo que no conoce precedentes, ¿verdad? Es un cretinismo absoluto. Cuando murió Alan García también hubo alguna gente estúpida. Absolutamente. Y eso es a lo que yo me refiero. El Perú, demócrata, inteligente, fraterno, cristiano en su mayoría, o sin tener una religión. Pero la gente que piensa en su patria, tenemos que darnos cuenta de que lo que necesita el Perú ahora es una reflexión superior. Quizá la muerte del ingeniero Fujimori pueda servir para decir, oye, mira, terminemos esta etapa de odios y desencuentros. Por lo menos un sector más que se sume a un nivel de entendimiento. ¿O vamos a llegar a este fraccionamiento del 2026 para otra catástrofe electoral? Mira, no tiene mucho sentido. Muchos hemos estado intentando, n veces, impulsar consensos, acercamientos, conciliaciones, pero cada reunión había más candidatos. ¿Cuántos candidatos tenemos ahora? O medios de entendimiento. Ya estamos perdiendo la cuenta. Entonces, ese es un punto central, me parece. ¿Cómo promovemos una suerte de reconciliación? No será unánime, no será absoluta. Pero creo que, así como, mira a ver, qué curioso, ¿no? Ayer la Torre, en su juventud, fue deportado por Leguía. Ayer la Torre, en su sinectud, dijo, Leguía es el mejor presidente que ha tenido el Perú en toda su etapa republicana. Lo dijo él y lo reconoció. Eso es grandeza del hombre. Grandeza del líder, ¿no? Que se pone por encima de los avatares que él mismo sufrió. La fundación del APRM México fue porque había justamente sido deportado de acá. Entonces, es muy importante pensar así, creo yo. Bien. Quiero citar, como anuncié hace un momento, algunos extractos del testimonio del propio Alberto Fujimori, publicado en La Palabra del Chino, el intruso, que es el primer tomo de su autobiografía, que fue escrita con la participación de Víctor Paredes y Ricardo Rivera. Quiero someter lo que dice él en esta memoria de gobierno, para que Antero nos diga si está de acuerdo. Dice Fujimori, ¿Acaso se puede hacer desaparecer de la historia nacional la década de 1980? Entonces, el Perú era un país económicamente quebrado y sumido en la más espantosa violencia. ¿Esta descripción es correcta? Es correcta, pero no nos olvidemos que él se refería mucho, no solamente a todos los anteriores gobiernos, sino al primer gobierno de Alan García. Y Alan García, al igual que Víctor Raúl, dejó también un legado. En su segundo gobierno, rectificó, y no solamente rectificó, no guardó rencores. Entonces, como bien dice Jorge, en este momento que está afectada toda una familia y un partido, porque ha muerto su líder, es un momento que puede servir para la reconciliación, para que todos los peruanos, en lugar de sentirnos enemigos los unos a los otros, seamos simplemente adversarios, si es que no puede haber una unión total de los que creemos en democracia. Y ya la rectificación de los fujimoristas se ve en la actuación de las nuevas generaciones, e inclusive de la hija mayor del señor Fujimori, a quien lógicamente le damos también, y a toda su familia, nuestras condolencias. Y también a los militantes, ¿no? Porque, a pesar de todos los avatares que han ocurrido en las últimas décadas, el fujimorismo está ahí. No se le puede soslayar. Y ahora que se va a rendir honores de Estado al presidente en sus funerales, probablemente sean días de peregrinación, como ocurrió en el caso del presidente García, que venían peruanos de los cuatro puntos cardinales a despedirse de alguien que habían cambiado sus vidas. Entonces es muy fácil desde una tribuna, desde una cuenta de Twitter, sentenciar, condenar, criticar, burlarse. Pero hay personas a las que un gobierno les puede mejorar o desgraciar la vida. Además, en un gobierno, Beto, tienes que hacer un balance de él. Es como una empresa. Vas a encontrar cifras rojas y cifras azul. La más importante es la última, si es azul o roja. Y muchas cosas hubo malas en el gobierno de Fujimori, es verdad. Pero resolviste el problema con Ecuador. Resolviste prácticamente lo del terrorismo. Recuperaste la embajada de Japón. Oye, y la economía, con Juan Carlos Hurtado Miller, su primer ministro, ministro de Economía. Realmente las cosas variaron. Al inicio del programa justamente nos preguntábamos qué hubiera ocurrido en cualquiera de esas crisis con un Pedro Castillo o un Sagasti o una Dina Boluarte. Dios nos coja confesados. Una guerra exterior, una toma de rehenes. No hubiera quedado piedra sobre piedra. No hubiera quedado piedra.